Bien Vení, oí todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua Ok, en esta oportunidad en el versículo 15 dice holocaustos de animales engordados te ofreceré con saumerio de carnero Te ofreceré con sacrificio bueyes y machos cabríos Nosotros sabemos que el pueblo de Israel antiguamente para los perdones, para perdón de pecados ellos ofrecían sacrificio de bueyes, de animales Pero en esta oportunidad el salmista está ofreciendo sacrificio de animales pero por los hechos poderosos que él o que Dios hizo con ellos Aquí está ofreciendo sacrificio en gratitud porque en virtud de lo que Dios, de las cosas poderosas que hizo con el pueblo de Israel De como los sacó de Egipto con mano poderosa, de como los hizo pasar por el mar en seco y todas las cosas poderosas que hizo Dios con ellos Aquí el salmista está agradeciendo a Dios y nosotros en este tiempo nosotros como dijo el apóstol Pablo allá en el capítulo 12 versículo 1 Cuando decía os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios que es vuestro culto racional Nosotros que hemos recibido esos beneficios de Dios en nuestras vidas, que hemos recibido tantas cosas, tantos bienes que Dios ha hecho con nosotros Nosotros también podemos ofrecer sacrificios a Dios, podemos ayunar, ofrecer un ayuno a Dios en respuesta por las cosas poderosas que él ha hecho con nosotros No tan solamente ayunar sino que nosotros podemos entrar por su puerta, es decir en la iglesia, entrar con alabanza que también es otro sacrificio a nuestro Dios Cuando usted se traslada desde su hogar acá a la casa de Dios, usted está ofreciendo un sacrificio a Dios Cuando usted lo hace con alegría usted está ofreciendo un sacrificio a Dios Ahora en el versículo 16 dice el salmista vení oí todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma Mire es importante contar lo que Dios ha hecho con nosotros, es importante que nosotros proclamemos los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas No podemos callar, no podemos quedar callados, cuando Jesucristo tuvo la conversación con aquella mujer samaritana Cuando le dijo Jesús ve llama a tu marido y ven que la mujer samaritana le dijo Señor no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco has tenido y el que ahora tiene no es tu marido Cuando Jesucristo le declaró toda la verdad a esta mujer, mire esta mujer bajó el cántaro y salió corriendo a Samaria a la ciudad Y le decía a los hombres vení y ve todo cuanto ha hecho conmigo, me ha declarado toda la palabra, me ha dicho todo Porque esta mujer había entendido de que Jesucristo era el Mesías a pesar de que en un principio no lo había entendido Porque ella le dijo yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando el venga el nos va a declarar todas las cosas Sin embargo Jesucristo le dijo mujer yo soy el que hablo contigo, yo soy el que hablo contigo, yo soy el que te quiero restaurar Yo soy el que te quiero bendecir, yo soy el que quiero transformar tu vida Ahora porque esta mujer fue y le dijo a los hombres porque bueno había tenido cinco y el que ahora tenía no era su marido Quizás habían algunos que ella les contó el asunto y le dijo mira el Señor me declaró que contigo también estuve Entonces esta mujer la gente bueno se quedó maravillado, se quedó maravillado y entonces fueron donde el Señor Jesús Y le dijeron al Señor, dijeron mira o a la mujer le dijeron ya no creemos por lo que tú nos dijiste Sino que ahora creemos porque Él nos ha declarado, nos ha dicho, nos ha dicho bueno las cosas del reino de los cielos Y escuche el 17 dice a Él clamé con mi boca, a quien más vamos a clamar, a quien más vas a clamar tú Hombre, mujer, tú que estás allí de repente tú tienes una necesidad, tienes una angustia Y de repente tú no estás yendo al lugar correcto, de repente tú estás visitando lugares donde Dios no le agrada No clames a los dioses muertos, clama a Dios, Él dijo clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Y dice y fue exaltado con mi lengua porque cuando nosotros clamamos a Dios y Dios nos responde De nosotros entonces lo que sale es una alabanza a Dios, una alabanza a nuestro Dios por las cosas poderosas que Él hace con nosotros Así que Dios te bendiga y el Señor te guarde Gloria al Señor, me corresponde el versículo 18, dice Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado Gloria al Señor Sabemos que en nuestros corazones, el Señor nos enseña que bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios Cómo pretende una persona que si tiene su corazón está maquinando cosas malas, verdad No solamente que una iniquidad no solamente es que hace una cosa mala, empieza pensándolo, maquinando en su corazón La palabra del Señor nos enseña que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de Él mana la vida Tenemos en nuestros corazones que guardar, atesorar las cosas buenas, ¿por qué? Porque si no guardamos las cosas buenas, ¿qué vida nos puede dar? El Señor tiene que darnos la vida pero cuando nosotros pensamos todas las cosas buenas El hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas Un ladrón que puede sacar buenas cosas, ¿verdad? Nada Uno que ande robando, ¿qué cosas buenas puede sacar? Una persona que ande adulterando, que ande envidiando a los demás ¿Qué cosas buenas puede sacar de su corazón? Cuando clame, cuando se vea necesitado, ¿cuándo Dios le va a responder si en su corazón lo que carga es la maldad? La palabra del Señor nos enseña que bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios ¿Cómo pretende que va a ver el rostro de Dios si está haciéndolo malo? De ninguna manera, pero cuando nosotros estamos orando al Señor y no hemos dado lugar a pensar lo malo, a la iniquidad Nuestras oraciones son respondidas porque a un corazón contrito y humillado el Señor no lo va a despreciar Vemos el caso cuando Ananías y Zafira quisieron, pretendieron engañar a Dios Pedro les dijo, ¿por qué pensaste en tu corazón engañar al Espíritu Santo? Fue que lo pensaron después que esto lo hicieron, actuaron, pero como hicieron solamente con pensarlo ya estaban pecando La iniquidad empieza hermanos por el pensamiento, solamente cuando una persona mira a una mujer para codiciarla, dice la Biblia, ya adulteró en su corazón Solamente no llegó al hecho pero ya lo pensó, solamente con pensarlo ya la persona pecó Entonces tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos porque así si estamos pensando mal de una u otra cosa Nuestras oraciones no llegan al trono del Señor, Dios nos huerdigue y Dios nos guarde Seguimos con este salmo tan precioso que está, este salmo 66 que estamos estudiando acá y me corresponde el versículo 19 Dice de la manera siguiente, más ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica Como decía mi esposa hace un rato pues que el corazón cuando está limpio está seguro de que Dios le va a escuchar Dios oye al pecador pero si se arrepiente, se convierte y se aparta de su mal camino y deja de hacerlo malo Dios lo va a escuchar, dice ciertamente me escuchó Dios El Señor dijo clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Clama a mí y yo te responderé, o sea que si tú clamas a Él, Él te va a escuchar Es Jesucristo, no está sordo, Dios no está sordo ni se está poniendo sordo Es más viejo que nosotros pero Él no es sordo, o sea que siempre nos está escuchando Continuamente nos escucha en el nombre del Señor como decía el salmista Ciertamente me escuchó Dios, Dios nos escucha aún en nuestro pensamiento Aún cuando nosotros pensamos orar o hablar, decir algo Él nos escucha, la Biblia dice que antes que clamen yo habré oído Y mientras aún hablen yo habré respondido, o sea que siempre Dios nos está escuchando Siempre Dios está atento al clamor de cada uno de nosotros Y dice que atendió a la voz de mi súplica Sus oídos están atentos a la voz de cada uno de los que clamamos a Él De cada uno de los que claman a Jesucristo Que claman al Padre en el nombre de Jesucristo Usted que está en el hospital, usted que está en una cárcel en este momento Usted que está pasando por un problema, por una angustia, por una dificultad Algo que está pasando en su vida, en su matrimonio, con sus hijos O en su empresa o lo que usted tenga por delante Usted clame a Él, clame a Jesucristo Y Él le va a escuchar porque su oído está atento Al clamor de las personas que le claman a Él Ana, dice la Biblia que todos los días en el templo Oraba y lloraba, pedía a Dios por un hijo Y el sacerdote la tuvo por ebria y le dijo No me tengas por ebria, yo no estoy borracha Sino que derramo mi corazón delante de Dios Que tremendo es cuando alguien derrama su corazón delante de Dios Que pasa cuando una persona derrama su corazón delante de Dios El versículo dice Atendió a la voz de mi súplica Y Dios le respondió a Ana ¿Se acuerdan también cuando Jesús iba pasando? Estaba el ciego Bartimeo No, nadie lo llevaba hasta donde estaba Jesús Y lo único que tenía, él lo único que tenía Estaba ciego, él oía, hablaba Pero cuando oyó de que Jesús iba pasando Empezó a clamar, empezó a decir Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí Y clamaba y clamaba La gente lo mandó a callar Los discípulos lo mandaron a callar Y él gritaba más duro Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí Y cuando este hombre clamó y clamó y clamó Y suplicó al Señor la misericordia sobre él Jesús se detuvo Jesús está detenido sobre tu hogar en este momento A través de Luz 102.1 A través de Luz TV Está detenido Porque se te está hablando la palabra Y él lo que está esperando Es que tú le clames Le suplique con toda tu alma Y con todo su corazón Y él oye la voz tuya Y aquel ciego le clamó Y le suplicó con misericordia Cristo se detuvo Y lo mandó a buscar Y entonces Jesús le preguntó ¿Qué quería que le hiciera? ¿Qué quiere que te haga? El hombre le dijo Señor que me devuelva la vista Señor que yo recobre la vista Y en ese momento El Señor le sanó la vista Oyó su clamor Así que como dice el versículo Más ciertamente me escuchó Dios No te está escuchando Madera Ni hojas Ni oro Ni plata Porque los dioses de este mundo Tienen ojos Mas no ven Tienen manos Mas no palpan Tienen pies Y no caminan Tienen oído Y no oyen Usted clama Y clama Y clama Y no lo oye Mas al Dios nuestro A quien nosotros clamamos Tiene manos y palpa Tiene pies y camina Tiene ojos y ve Tiene boca y habla Y tiene oído Y oye Y dice Y dice Y atendió A la voz de mi súplica O sea que Él te está atendiendo En este momento Mientras tú escuchas La palabra de Dios Que Dios te bendiga Bien buenos días Que Dios me les bendiga Amén Dice en el Salmo 66 Verso 20 Bendito sea Dios Que no echó de mí Su oración Y de mí Su misericordia Que lindo Es la misericordia Del Señor Mano querido Cuando el salmito Lo expresaba El dulce cantor De Israel Gracias por los hechos Poderosos de Dios Agradecido de Dios Estaba el salmista Y decía con su palabra Y expresaba Con mucha alegría Bendito sea Dios Que no echó de mí Su oración Ni su misericordia Aleluya Que grande Es el poder de Dios Mano querido Cuando hay una oración Efectiva Cuando se habla con Dios Vemos aquí un hombre Que confrontó A 400 profetas Malos Que hablaban mentiras Y él clamó Y dice la Biblia Que descendió fuego del cielo Que es lindo Cuando uno tiene una comunión Con Dios Que Dios oye La voz de su siervo Amén Entonces el salmista Alababa a Dios Por esto Y le daba la gloria De Dios Y se glorificaba Porque él tenía Su confianza De que Dios Le oía Mire como dice El versículo 20 Bendito sea Dios Que no echó De sí Mi oración Que lindo Mano querido Cuando se postra uno Delante Y tiene esa confianza De que Dios Nos oye Así como hacemos Esta oración Y hemos declarado Que los satélites Son para Agrandecer a Dios Mano querido Y tenemos esa confianza Que los satélites Van para Luz TV Para todo el mundo Mano querido Es la confianza Que tenemos en Dios Amén Y amén Vamos a la segunda lección Del día de hoy Abra su Biblia Por favor En Josué Capítulo 8 Estaremos estudiando Desde el versículo 27 Hasta el 31 Le repito Josué Capítulo 8 Versículo 27 Al 31 Y doy lectura A la palabra Del Señor Bajo la autoridad Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pero los israelitas Tomaron para sí Las bestias Y los despojos De la ciudad Conforme a la palabra De Jehová Que le había mandado A Josué Y Josué Quemó a Ai Y la redujo A un montón De escombros Solamente Para siempre Hasta hoy Y al rey De Ai Lo colgó De un madero Hasta caer La noche Y cuando el sol Se puso Mandó Josué Que quitasen Del madero Su cuerpo Y lo Echasen A la puerta De la ciudad Levantaron Sobre él Un gran montón De piedras Que permanece Hasta hoy Entonces Josué Edificó un altar A Jehová Dios de Israel En el monte Ebal Como Moisés Siervo de Jehová Lo había mandado A los hijos de Israel Como está escrito En el libro De la ley de Moisés Un altar De piedra Enteras Sobre las cuales Nadie alzó hierro Y ofrecieron Sobre el holocausto A Jehová Y sacrificaron Ofrendas De paz Padre en el nombre De Jesús Muchísimas gracias Por la lectura De esta palabra Permite Señor Que esta palabra Ya cabide En nuestros corazones Y que tú utilices A tu siervo El doctor Puerta En el nombre de Jesús Amén Y amén Amén Que toda la gloria Sea para el Señor Amén Unas veces hay Otras veces No hay No hay Cuando fueron a la conquista De Jerico El Señor Les dijo No hay Agarra el micrófono Para que me ayuden Gloria a Dios Cuando fueron a la conquista De Jerico El Señor ¿Dónde están los micrófonos De este lado? Gloria a Dios Cuando fueron a la conquista De Jerico El Señor Les dijo No hay Cero botín Nadie puede agarrar El botín Él será Anatema La ciudad Será Anatema Nadie Absolutamente Nadie Me va a agarrar De las cosas Que están En Jerico Serán Anatema Hubo un avispado Avispado De los zánganos Que se puso A estar agarrando Del botín Agarró Unos lingotes Un lingote De oro Unas monedas Un manto Babilónico ¿Cómo se llamaba Ese zángano? Acán Acán Las veces No hay Ahora En guanares Bueno Porque una vez Hay Y otra vez No hay Antes no había Pero ahora Si hay La Biblia dice Que Los muchachos Jugarán En las calles Antes jugaban En las calles Ahora juegan En las canchas Ahora juegan En los estadios Antes no tenían Eso Los judíos Andaban En el desierto Llegaron A conquistar Una ciudad No había Tiempo Para estar Jugando Pero el señor Les habló En el futuro Le dijo Los muchachos Jugarán En las calles Ahora Allá en Israel Los muchachos Juegan En las calles Ahora los muchachos Juegan En las calles Unas veces No Otras veces Si El soldado Tiene que obedecer El soldado Cumple órdenes Y el que no Cumple órdenes Pues no sirve Para soldado Nunca va a llegar A oficial Una persona Malcriado Desobediente Que está cuestionando Lo que le dice El capitán Vamos a obedecer A lo que nos da El señor Hoy día Tenemos un pocón De muchachos Oiga Un pocón De muchachos Y esos muchachos Ven jugando fútbol Y se quedan Con la boca abierta Y dicen Hermano ¿Será pecado Que yo juegue fútbol? Yo creo que no Hermano Puerta ¿Será pecado Que yo juegue fútbol? Yo creo que no Mire Tenemos de aquí De la iglesia Un hermano Que está ahorita Metido allá En las grandes ligas Si El hijo de Ramón García El hijo de Ramón García Se congrega aquí Y Ramón García Está preparando a otro Ramón García Es de aquí Del barrio Peloteo profesional Que fue hasta El juego De las estrellas En los Estados Unidos Con un tronco De brazo Hermano Que zumbaba Puro humo ¿Cómo le vamos A decir a nosotros ¿Cómo le vamos A decir a Ramón García? No Prohibido Agarrar una pelota De 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 Prohibido Agarrar un guante Entonces dice Bueno también Prohibido Agarrar la Biblia Porque esa es Mi herramienta De trabajo Si yo no puedo Hacer mi trabajo Entonces tampoco Puedo ser evangélico Este es mi trabajo Hay un hermano Que es Brasilero Que yo creo Que es el mejor Que hay en el equipo Del Real Madrid Uno que llaman Cacá El nombre es feo Pero el hermano Es bien parecido Y es muy avispado Cacá Hermano Ese es una maravilla Yo creo Que no lo meten Mucho Por celo Creo que no lo meten Mucho Por envidia Y como es evangélico Entonces lo dejan así Y por eso es que pierden Y por eso es que empatan ¿Por qué? Y cuando lo meten Porque no explotan A Cacá Si metieran a Cacá Cacá es una bendición Donde va un evangélico Está la bendición Los muchachos aquí Se pusieron de acuerdo El sábado Creo que van a hacer Van a hacer el primer partido Los muchachos de aquí Tienen la bendición de Dios Vayan y hagan su partido Y van con la mamá Y van con los hermanos Y van En lugar de irse a un río Donde corren el peligro De ahogarse Y andar desnudos Por ahí en los ríos Yo prefiero que se vayan allí Al estadio Y que corran Para que quemen la grasa ¿Por qué tenemos tantos gordos? Por falta de ejercicio Vayan a hacer ejercicio Corran bastante Ustedes no se ven Que yo no engordo ¿Por qué? Primero por la alimentación Y segundo Porque yo hago ejercicio Todos los días El ejercicio mío No es como el de Gigi Ávila El hermano Gigi Ávila Antes pues cuando estaba joven Ya estaba viejito Antes levantaba pesa Y levantaba Yo no levanto pesa Porque con la pesa A alguna gente Se le salen las hemorroides No, yo no voy a estar Levantando pesa Y se quiebran Se quiebran De que abajo Y se le ponen un grano Más grande que otro Yo no levanto pesa El único peso Que yo levanto Es mi olfán No voy a estar levantando pesa Pero si hago ejercicio Todos los días Yo hago ejercicio Hago ejercicio Que llaman calistenia Tensión dinámica La que hacía Charles Hattler Por eso es que ustedes Me ven mi pecho En el palombo Hermano Aquí tenemos Un hombre Obediente Me llama la atención Este pasaje De Josué Porque era Obediente Después de muerto Moisés Él hizo Lo que Moisés Había mandado Y como Lo había Mandado Moisés Siervo de Jehová Mañana Cuando el Señor Me llame A su presencia Yo voy a ver Que va a ser Mi Juan Que va a ser El hermano Juan Luque Que va a ser El hermano Emilio Que van a ser Los jefes De misiones Que van a ser Los directores Nacionales Que van a ser Los jefes De bloques Vamos a ver Si ellos siguen El camino De la obediencia O si se ponen Pregunto ¿Se llevaron el botín En el versículo 29 O no se lo llevaron? Si se lo llevaron Colgaron al rey De Jai Lo colgaron O no lo colgaron Lo colgaron Cuando iba cayendo El sol Lo bajaron De la orca O no lo bajaron Si Y lo quemaron O no lo quemaron Piedra Le echaron encima Mis amados hermanos Y ahí está el monumento De los enemigos de Dios Los enemigos de Israel Ahora versículo 30 Aquí es donde entramos A la gran obediencia Como dice el versículo 30 Entonces Josué edificó Un altar a Jehová Dios de Israel En el monte Ebal Entonces Josué edificó Un altar a Dios A Jehová Dios De Israel En el monte Ebal Aquí tenemos un evangelista Tenemos aquí A nuestro hermano Moisés Moisés ¿Qué significa para ti Un altar? Ayer un altar Era un poco de piedra Hoy día ¿Qué es levantar Un altar para Dios? Bueno levantar un altar Yo creo que aquí En esto glorioso matutino Hemos levantado Un altar para el Señor Anteriormente era Con piedra Anteriormente estaban Allí sacrificando Pues nosotros estamos Aquí están las piedras Del edificio de Dios El altar del Señor Donde está el fuego Del Espíritu Santo Amén Ayer el altar Era un poco de piedra Ahora las piedras Somos nosotros Somos nosotros Nosotros somos Piedras vivas Miren que tremendo Altar tenemos aquí En el cielo De qué tamaño será el altar En el cielote Más de 29 millones de piedras Se han reportado En el cielote Más de 29 millones de usuarios Oye ese es un altar Demasiado grande Se han reportado De 46 países Y otros que no se han reportado Pero nosotros sabemos Que el internet Cubre toda la tierra O sea que este altar Así como está diciendo El evangelista Moisés Dios te bendiga Moisés Eres bien avispado Gloria a Dios Estaba conversando Con el hermano Moisés Y le decía Mira Moisés A mí me gusta Que los evangelistas Vayan a levantar Misiones Si tú agarras Tu maletín Y te vas para Argentina A visitar Congregaciones Para mí Tú eres un tronco Es zángano Eso es lo que eres tú Pero yo quiero ¿Cuál fue el consejo Que te dimos Ese vamos a ver? El consejo Que me dio el hermano Puerta Fue ir Y hacer Lo que nos mandó El Señor Predicar la palabra Levantar nuevas misiones Porque tenemos Que engrandecer La obra del Señor Amén Y para engrandecerla Tenemos que fundar Nuevas iglesias Tenemos que poner Un Una luz En cada ciudad En cada sector Para que así La obra de Dios Sea engrandecida Amén El apóstol Pablo Hermano Se gozaba De sembrar Donde otro No había plantado Amén ¿Qué hubiera hecho El hermano Puerta Si hubieran dado De ciudad en ciudad Buscando ofrendas De ciudad en ciudad Predicándole a los pastores Predicándole a los evangélicos ¿A dónde estaría La luz del mundo hoy Mi Juan No existiera papá De verdad que no existiera Tuvieran las otras iglesias Bien llenas Porque Dios Lo respalda a usted En una forma sorprendente Sobrenatural Si usted se hubiese puesto A visitar iglesias Grandes y pequeñas Y predicarles Hoy al otro fin de semana En no sé dónde Bueno Todo el trabajo Que hubiese hecho Muy bien Pero hoy No estuviese viendo usted El fruto de su trabajo Ah Y los bolsillos llenos de plata Ah bueno Los bolsillos muy llenos de plata Pero el cielo vacío Los bolsillos llenos de plata Pero el cielo vacío Entonces es necesario Y este consejo No es solamente para Moisés Este consejo es para todo El que quiera ser evangelista Evangelista es llevar la palabra A donde otros no han ido Evangelista es levantar Misiones nuevas Congregaciones nuevas Aunque sea uno Que se entregue Nosotros le ponemos A un pastor Aunque sea uno Que se entregue Ahí le dejamos A un pastor Y cuando venimos A los 10 años ¿Qué hay cuando venimos A los 10 años Hermano Levi? Una gran misión Y después de la misión Tendríamos una dirección nacional Porque esa misión Va a parir otra misión Y otra misión Y otra misión Hasta que tenemos Como 40 y 50 misiones En el país Gloria a Dios Te das cuenta hermano Es necesario engrandecer La obra de Dios Jesucristo nos dejó Una orden Mateo capítulo 28 Versículo 19 Digan conmigo Id Y 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 Todas las naciones A todas las naciones Nosotros tenemos Que disipular A toda la nación No es solamente hermano Ahí en un rinconcito No Tenemos que pensar en grande Gracias a Dios Que ahora el Señor Nos está ayudando bastante Amén Antes no podíamos disipular A toda Venezuela Pero ahora se embromaron Se embromaron los demonios Ahora sí Porque ahora estamos evangelizando A toda Venezuela A toda Colombia A toda Colombia Aleluya Gloria A todo el continente latinoamericano Amén A toda Canadá Amén A todos los cinco continentes Amén Estamos evangelizando y haciendo discípulos en los mares Amén Nos están oyendo en los barcos Amén Nos oyen los aviones Amén Estamos cumpliendo hoy Con la gran comisión Amén Que el Señor nos entregó Amén Vuelve a leerme Moisés El versículo 30 Hijo mío Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel En el monte Ebal ¿Dónde estamos edificándole nosotros el altar Hoy al Señor A través de los matutinos? Yo creo que estamos edificando en toda la tierra Ajá y con las escuelas dominicales por las casas En toda la tierra En toda la tierra En toda la tierra Y con las vigilias internacionales por las casas En toda la tierra ¿Y dónde va a estar Moisés esta noche? En la gran vigilias internacional ayudando al hermano Puerta Amén Como el hermano Puerta está rosquito Hoy le toca al evangelista Moisés mi amigo Ayudar al hermano Puerta para levantar el altar esta noche en toda la tierra Amén ¿Dónde tiene que estar el hermano Emilio esta noche? En la vigilia En la vigilia internacional por las casas Y ahora viene el versículo 31 Le toca a usted pastor Léjame el 31 Dice así Como Moisés siervo de Jehová lo había mandado a los hijos de Israel Como está escrito en el libro de la ley de Moisés Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro ¿Y qué más? Y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y sacrificaron ofrenda de paz Pastor Giancarlo Aquí dice que así como Moisés siervo de Jehová había ordenado ¿Ves? Como Jehová lo había ordenado por medio de Moisés a los hijos de Israel Así como está escrito en el libro de la ley de Moisés Un altar de piedras enteras Piedras enteras nos representan a nosotros A nosotros no nos pueden partir por la mitad No nos pueden sacar la cabeza, el tronco y las extremidades No, piedras enteras Nosotros tenemos que estar enteramente hermano Compenetrados con la obra del Señor No es que vamos a estar con la cabeza sirviendo a Dios Y con la mente sirviéndole por ahí a otra cosa No, vamos a dedicarnos enteramente a la obra del Señor Y vamos a ver los resultados Cada uno de nosotros tiene que decir Me voy a dar por entero Espíritu, alma y cuerpo Lo voy a ofrendar al Señor Para engrandecer su obra Esto fue lo que hizo Moisés Lo que hizo Josué Después que su padre espiritual Moisés Se había ido para el cielo ¿Estás entendiendo Jean Carlos? ¿Qué debemos hacer nosotros? Ahora que ya se fue Moisés Que ya se fue Josué Que se fueron los apóstoles ¿Qué debemos hacer nosotros con la palabra de Dios? Obedecerla Y hacer así como ellos nos mandaron ¿Nos mandaron a ser discípulos o no nos mandaron a ser discípulos? Nos mandaron a ser discípulos hermano Puerta Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura El que creyere y fuere bautizado será salvo Más el que no creyere será condenado La responsabilidad que nosotros asumimos Inmediatamente cuando recibimos a Cristo Como único y suficiente Salvador Es la responsabilidad de llevar el Evangelio Hay que quitarse aquella anécdota De que no puedo De que tengo miedo escénico De que cómo lo voy a hacer El Espíritu Santo está sobre ti Por cuando te ha ungido Para que lleves buenas nuevas a diferentes partes Hermano lo que uno proponga dentro de su corazón Llegamos dentro de la obra de Dios Y tenemos tantos proyectos Siempre cuando iba a la campaña me gustaba Cuando veía a los predicadores hablando de la palabra Y yo decía ¿Qué tal si en el lugar de ese predicador estuviese yo? Ahí estuviera yo llevando la palabra hermano Puerta Si yo le tenía rabia a los evangélicos Le tiraba piedra, le tiraba huevos, hueros, bombas de agua Pero siempre escuchaba aquella palabra de los predicadores Que decían alcanza la mano de aquel que tiró la piedra Bendícelo y que un día se encuentre en una tarima Hablando de que Cristo cambie Hablando de que Cristo transforma ¡Gloria a Dios! 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 Me escogió como evangelista de la obra del Señor He ido pues a fundar en muchas partes Dios me ha honrado, me ha bendecido Hermano Puerta Y siempre pues he sentido aquella responsabilidad De predicar el Evangelio Cuando mi pastor me dejó pastoreando Me acuerdo que me dejó pastoreando En una carretera hermano Puerta Me dijo pues predícale a los pájaros Pues predícale a lo que llegue Pero tú vas a predicar la palabra Y yo le dije Señor ¿Cómo hago para predicar la palabra? Estoy aquí solo La gente me decía Mira, te dejaron en el desierto Mira, está pasando esto y aquello Y le dije Señor ¿Cómo hago? Y el Señor me dijo Ve y cómprate un paquete de tratado Y yo le dije Bueno, ya tengo los tratados Ahora te compras un paquete de caramelo Y cuando compré el paquete de tratado El paquete de caramelo Empecé a evangelizar solo Hermano Puerta Los niños cuando salían Le daban el tratado Y le daban un caramelo Ahora cuando empecé a predicar por la casa Cargaba como 30 niños Repartiendo tratado Atrás de los caramelos ¡Gloria a Dios! Dios te bendiga Yancarlo Dios te bendiga No me lo pierdas de vista Anótamelo Que se lo vamos a bombear Esta noche le toca estar en la vigilia Esta noche le toca acompañarnos Yancarlo No me vayas a fallar Que Dios te bendiga Hermano Hasta aquí la lección Lo importante Es que nosotros Obedezcamos A lo que Dios nos ha mandado Mañana Cuando yo me vaya Con el Señor Mi Juan No vayas a cambiar La estrategia Que el Señor nos ha dado Dios le habló a Moisés Y le digo Diga conmigo cielito Mira Mira Haz todas las cosas Haz todas las cosas Como el Señor Te ha mostrado Como el Señor Te ha mostrado En el monte En el monte ¿Qué significa Te ha mostrado en el monte? Que cuando usted Sube al monte De Jehová En ayuno En vigilia En oración Dios comienza A mostrarle cosas A usted Que no le ha mostrado A los demás ¿Me vas entendiendo Yancarlo? Amén Muy bien Entonces diga conmigo Josué Josué Era obediente Era obediente Y por eso Dios Le bendijo Por eso Dios Le bendijo Porque él hizo todo Hizo todo Como Jehová Lo había mandado Por medio de Moisés Al obediente Dios Lo bendice Amén Pero al desobediente Lo revienta ¿Qué pasó Con el rey De ahí? Quedó ahorcado Lo ahorcaron Después lo bajaron Y le echaron piedras Lo quemaron Y a la ceniza Le echaron un poco De piedra Hasta el día de hoy Vamos a portarnos bien Y a ser obedientes Moisés Nada de andar por ahí Mire que yo vengo Bueno pero me va a poner A levantar una Una misión nueva Si me va a poner Yo voy Si no me va a poner No voy para allá Porque eso Eso es perder el tiempo Para predicarle Allá a las ovejas Ahí está usted Que es el pastor Póngame a predicar En un barrio Donde estén los borrachos Donde estén los ladrones Aleluya Donde estén la gente maluca Yo quiero ganar almas Para Cristo Los que están sanos No necesitan médicos Sino los que están enfermos Vamos a llevar este evangelio Si los apóstoles se hubieran puesto A predicarse a ellos mismos El evangelio no hubiera llegado aquí A Guanare Y desde Guanare está saliendo ¿Para dónde? Para toda la tierra ¡Gloria a Dios! 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 listos para leer la palabra del Señor el Evangelio según San Juan capítulo 5, 5, 5 versículo 7 al 13 y doy lectura a la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el paralítico de Betesda Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo, Jesús le dijo levántate, toma tu lecho y anda, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado es día de reposo no te es lícito llevar tu lecho el les respondió el que me sanó el mismo me dijo toma tu lecho y anda entonces le preguntaron quien es el que te dijo toma tu lecho y anda y el que había sido sanado no sabía quien fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar Padre gracias por tu palabra permite Señor que esta palabra ya que habida en nuestros corazones utiliza los labios del Doctor Puertas para enseñarnos la última lección de esta semana la última lección del matutino de hoy en el nombre de Jesús Amén y Amén toda la gloria sea para el Señor una de las cosas que observo en este pasaje es que al Señor no le gusta perder tiempo el Señor va directamente al grano el vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Amén no se distrajo con más nada el Señor hermano querido va a lo que vino dice la escritura que el sembrador salió a sembrar a sembrar y era tan avispado hermano me parece ver el sembrador con un hueco en el saco y por donde quiera que iba iba regando semillas porque el salió a sembrar y encontró el camino y ahí lo llenó de semillas y encontró el pedregal y lo llenó de semillas y pasó por el espinero y lo llenó de semillas hasta que llegó a la buena tierra y empezó a dar frutos pero no perdía tiempo nosotros no debemos estar escogiendo hermano bueno aquel es tontico ese si va a creer aquel tiene corbata aquel tiene estrellas en el hombro aquel tiene un título mire zúmbele a tomo gote usted no está escogiendo no esté buscando a los tontos porque Dios es para todos y el Señor nos ha mandado a ser discípulos a todas las naciones eso es algo que se me ha metido a mí aquí en el corazón y usted dice ay pero está apuntando el corazón arriba así porque el corazón es la mente es algo que se me ha metido en mi cabeza que tenemos que disipular a toda Venezuela a todo el continente a toda la tierra porque el Señor dijo oíte a ser discípulos a todas las naciones no debemos perder tiempo en política no debemos perder tiempo andar buscando dinero andar buscando fama aplauso que el Señor reprenda al diablo no ande buscando lobby eso se llama lobby fama prestigio hay gente que paga dinero para que lo saquen en un periódico para que para que le pongan la fotografía para que le pongan a la calle su nombre una vez me dijo un judío me dijo mire sabe que luz del mundo se puede inmortalizar aquí en Israel yo me quedé callado me dijo usted no me oyó lo que le dije no yo si te oí pero no entiendo me dijo mire si ustedes hacen un banco grande aquí en la plaza mandan a hacer un banco de granito un banco bien fino y los dejan aquí le pone donación luz del mundo en la plaza de Jerusalén a ustedes los va a conocer todo el mundo el que se siente en ese banco los va a conocer a ustedes yo dije no yo no me voy a dar a conocer para que la gente se me sienta encima que el señor reprenda al diablo el señor tiene otro camino además yo no ando buscando que me conozcan a mí ni que conozcan a la obra yo ando buscando es que conozcan al que me manda al que me comanda al maestro al salvador yo quiero que ellos conozcan es al mesía no al hermano puerta el pollino donde iba montado jesucristo que le importaba a él si tenía las orejas largas o tenía el rabo corto si era chucuto que le importaba al burro no le interesaba nada el asunto es que lo comisionaron para llevar al salvador del mundo y a mucha honra ese burro se sentía de lo mejor el burro le ponían las alfombras le ponían los mantos de oración él sabía que eso no era para el burrito sino para el que iba encaramado encima la gloria sea para el señor uno debe oír una de las cosas más difíciles que hay en el mundo es oír oír hay gente que escucha o sea le entra por aquí le sale por aquí pero una cosa es escuchar y otra cosa es oír por eso Jesucristo cuando estaba frente a multitudes bien bonitas así como el cielito le decía el que tiene oídos para oír oiga oiga Jesucristo le hizo una pregunta al pobrecito paralítico que tenía 38 años tendido ahí junto junto al estanque de Beteda pero parecía que él no había entendido que el salvador del mundo el todopoderoso le estaba hablando Jesucristo le hizo una pregunta directa amén como fue que le dijo Jesucristo hermano Levi quiere ser sano quiere ser sano y le dijo quiere ser sano pero él no que respondió él mi Juan señor yo no tengo quien me meta incluso antes de yo ir otro desciende primero que yo y se mete en el estanque cuando el ángel viene y remueve las aguas yo no tengo quien me meta ahí en ese estanque mire señor una noche yo pasé toda la noche sin dormir y yo creía que yo era el único que estaba despierto de repente vi que venía bajando como eso parecía una sábana blanca y cayó el ángel dentro del agua revolvió las aguas las agitó y cuando yo otro se metió primero que yo perdí porque uno solo se sana el primero y él le echó el cuento al señor y el señor yo te pregunté que si quieres ser sano señor como le estoy explicando espérense que yo le voy a explicar bien oye manito no hay tiempo que perder este asunto es rápido aleluya amén jesucristo viendo que el hombre no 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 razonaba no estaba no estaba identificado con el momento con la realidad para no perder más tiempo jesucristo le dijo versículo 8 como le digo jesucristo en el versículo 8 levántate toma tu lecho y anda levántate ya déjate de estar explicando tontería déjate de estar perdiendo el tiempo yo te pregunté si quieres ser sano y tú me sales por otro lado levántate toma tu lecho y vete a tu casa vete a tu casa levántate cógese lecho y vete de aquí hermano y el hombre seguramente que sintió como algo sabrosito por aquí por los tobillos en las piernas hermano el mismo espíritu santo juáquiti se levantó como un resorte agarró el cuero viejo donde él dormía y salió ni las gracias le dio a jesucristo salió disparado hermano salió corriendo cuando él va corriendo era día sábado oiga era día sábado y cuando él va corriendo con su tronco de cuero encaramado encima corriendo con su petate de repente lo paran los fariseos los fariseos que siempre están acusando a los demás vieron el hombre que venía con ese cuero encima y cuando lo vieron que venía con el cuero ¡alto! ¿cómo crees tú que le dijeron hermano Juan Carlos? ¡alto! no te es lícito no te es lícito llevar tu cuero llevar ¿qué haces tú con ese lecho encima? no sabes que es sábado el sábado no se puede trabajar ¿cómo es que tú cargas ese cuero viejo montado encima de ti? no puedes hacer eso tú no puedes hacer eso suelta el cuero viejo puedes irte pero suelta el cuero viejo hermano ¿qué crees tú que le dijo Jesucristo a esa gente mi Juan? Jesucristo a esa gente no, no, perdón ¿qué crees tú que le dijo el paralítico a esos fariseos criquitones lengua larga? él le dijo el que me sanó me dijo que tomara mi cuero y que me fuera para mi casa así que yo agarré mi cuero y yo me voy para mi casa ustedes no saben nada ustedes no saben nada cállense la boca este si sabe bastante porque me sanó y aquí voy caminando yo tenía 38 años que no podía caminar me dijo que agarrara mi cuero y aquí voy caminando quítense de ahí que yo voy de paso para mi casa cuidado además ustedes no quieren a nadie ustedes nunca vinieron a traerme un pan ustedes nunca vinieron a traerme una botella de agua y ahora ustedes me van a prohibir que yo camine con mi lecho miren apártense porque si no les caigo a cuero con este cuero viejo que tengo les voy a echar una paliza ustedes lo que son unos malucos ustedes ni hacen ni quieren que otro haga hay personas que son así amados hermanos no hacen ni dejan hacer por el amor de Dios Jesucristo está haciendo milagros a través de estos matutinos y es una maluqueza tener una radio y no abrir esa radio para que Jesucristo sane los enfermos a través de la radio levante a los caídos a través de la radio salve las almas a través de la radio el Señor resucite los muertos a través de la radio porque nada imposible hay para mi Señor pasamos la página y el Señor Jesucristo mis amados hermanos ellos le preguntaron le dijeron quien fue el que te dijo que cogieras tu cuero viejo y te fuera quien fue ese que te sanó quien fue ese que te dijo levántate toma tu lecho y anda quien fue el que te lo dijo sabe lo que respondió el hombre diga conmigo no se no se no se como dijo no se pero como no vas a saber a mi lo yo deja como no vas a saber quien es el que te esta sanando como no vas a saber quien es el que esta bendiciendo tu negocio desde que comenzaste a poner los matutinos la gente viene a tu negocio le pusiste el matutino en una televisora y ahora eso vive lleno de gente no digas que no sabe di Jesucristo me esta bendiciendo Jesucristo me esta trayendo la gente Jesucristo Jesucristo cielito si yo te pregunto quien es el que dirige los matutinos Jesucristo quien es el que trae alegría a nuestros corazones Jesucristo quien es el que esta abriendo puerta para la predicación mundial Jesucristo quien es el que esta siendo discípulo en todas las naciones Jesucristo a el sea la gloria desde ahora y para siempre quien es el que perdona los pecados Jesucristo quien es el que resucita a los muertos Jesucristo quien es el que da paz en el hogar Jesucristo quien es el que da el gozo y la alegría Jesucristo a quien damos la alabanza a Jesucristo no estamos hablando de una religión estamos hablando del salvador del mundo hasta aquí la enseñanza póngase la mano en el corazón el cielote y el cielito agarre ese corazón de piedra y diga conmigo Jesucristo Jesucristo tu eres el hijo de Dios que viniste a este mundo que viniste a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido Señor Jesús tú eres el hijo de Dios tú moriste por los pecados del mundo resucitaste al tercer día resucitaste al tercer día subiste a los cielos ya sentado a la diestra del Padre Jesús de Nazaret reconozco que tú eres el hijo de Dios entra en mi corazón lava mis pecados con tu sangre escribe mi nombre en el libro de la vida salvame Jesús dame el gozo de la salvación injértame en la familia de Dios salva mi familia salva mis amigos salva mis amigos soy salvo soy de Cristo tengo la vida eterna tengo la vida eterna Cristo me ha salvado Cristo me ha salvado y ahora está aquí en mi corazón y ahora está aquí en mi corazón para siempre soy de Cristo que lo sepa el mundo entero que lo sepa el mundo entero soy de Cristo soy de Cristo desde ahora y para siempre amén amén y amén y amén amén